Muchas veces hemos sufrido la corrupción, hemos sido víctimas de actitudes de gobiernos, de políticos, incluso de gente del sector privado. Nos hemos dejado arrastrar por la corrupción, no hemos sido sobornados o hemos sobornado o nos han obligado a realizar acciones que han ido en contra de nuestros principios y que poco a poco han ido destruyendo el país que nosotros queremos construir de una manera diferente. Sin embargo, no basta quejarnos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado protestando, quejándonos, criticándonos, pero qué hemos hecho? Hoy se presenta la ley 3 de 3, fundamental para que con la firma de los ciudadanos, en una acción plenamente ciudadana, podamos entonces nosotros ir al Congreso y exigirles a los diputados y senadores que necesitan aceptar, discutir y aprobar esta ley 3 de 3. ¿De qué se trata? Una cosa muy simple. Que todo aquel que tenga un puesto público declare cuánto dinero tiene, cuántas propiedades, cuántos bienes. Segundo, que declare qué intereses tiene, qué intereses lo llevan adelante, cuáles son sus compadrasgos, sus amistades, con quién tiene que quedar bien, porque probablemente con ellos ha subido al poder. Y finalmente, si también él no sólo sabe gastar nuestros impuestos, sino también él es una persona responsable en el pago de los impuestos. Este domingo próximo se va a estar en varios puntos de la ciudad, principalmente en plazas públicas y centros comerciales, recolectando las firmas. Invito de la manera más encarecida a todos a realizar esta acción ciudadana, que no nos quedemos al margen de la historia, porque si no, después no tendremos cara con qué quejarnos. Gracias.